Trabajadores de la Biblioteca Pública Nº 22, Alfonso G. Alarcón, salen a las calles en busca de lectores. Desde hace cuatro meses, a través del programa denominado Se Buscan Lectores y el Próximo Puede Ser Tú, salen a las calles de la ciudad en busca de lectores interesados en diferentes temas de literatura. El propósito es fomentar la lectura para la cual, de manera semanal, se escoge un escritor diferente. Sí, tenemos esa misión como Biblioteca Doctor Alfonso G. Alarcón, fomentar la lectura y de hacerlo de una manera más lúdica, más dinámica, más juguetona, en la cual el lector se involucre, sepa la historia de un escritor, sepa qué libros tiene, qué autores existen, contemporáneos, latinoamericanos, etc., muchísimos. El caso es que se queden inmersos en la lectura. Además de fomentar la lectura, se busca enganchar a los nuevos lectores, para lo cual se obsequian algunos textos. La idea surge de la necesidad de incrementar el fomento a la lectura y bajar los índices de personas que no leen. Queremos desconectarlos metafóricamente del celular, acercarlos de una manera que abran un libro, que vean que abrir un libro te puede abrir la imaginación de diferentes maneras. Es bajo el índice, tienes razón, los niños se involucran más, pero la parte juvenil llega un momento en que dejan un poco al lado la lectura. Paula H. Luz, Noticieros Televisa. La cimicela de costumbre.